En Mazatlán, Sinaloa, como parte de su gira de agradecimiento, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros se transformará en el Banco del Bienestar y los programas sociales que actualmente entrega la Secretaría de Desarrollo Social no terminarán, pero sí cambiará el proceso de entrega. En los programas de SedeSol no va a haber intermediarios, el apoyo va a llegar directo porque cuando hay intermediarios, una organización para ellos entregar el apoyo no llega o llega con moche, con piquete de ojo, eso se termina. Todos los apoyos se darán de manera directa, ya sea con monederos electrónicos o con tarjetas. Y vamos también a fortalecer un Banco Bansefi, que tiene muy pocas sucursales, pero es el único banco que dejaron del sector público. El banco se va a transformar y va a ser el Banco del Bienestar del Pueblo y va a llegar a las comunidades más apartadas.